¿Cómo nació el OK? Ahorita ya que lo abrimos. Eh... No, puse el OK. Es como así, OK. De cualquier... OK, pues, OK. Pero se le dio un... Otro, así, pues, OK. Es tuyo, ¿verdad? Ese es tuyo. Pues, sí, o sea... Tú lo saca. Tú lo propusiste. Desde el inicio. Pues, es que todas las cosas han salido de una, güey. Todo lo que yo hago sale de una, güey, así... Se pega algo y... Sí, bueno, o sea... Pues, no sé, a la raza le gusta. Cae todo lo que digo. A la raza le gusta y ahí le gusta dos, tres gentes. Y ya se va esparciendo. ¿Cuál fue la primera vez que lo aventaste acá? Pues, se las pide en una fecha por otra por esa fecha. Pero la primera pegó. O sea, la primera viste que la gente... Sí, la primera vez, OK. Y la gente... OK, a terra me daban, pues. Y ya fue como acá, pues, eso va a ser como acá. Ah, igual el jajaja o el jajaja. Sí, el jajaja. Una risa. Es una risa de loquito, pues. Fíjate, güey, que ese factor... O sea, bueno, para empezar, yo te conocí ahí en el evento del RCE, güey. Y dije yo, a la madre, este, güey, tiene clave del éxito, güey. O sea, esa madre para mí es como un jingle, ¿sabes? ¿Sabes qué? Es un jingle. No. Pues, la cancioncita que tienen las... A veces las marcas para promocionar las cosas. Ajá, que peques. Algo pegajoso. Sí, mon. Es... Hace cuenta, güey. Y dije, si este vato, güey, se lleva esa madre a otro... O sea, si puedes mover eso, güey, a otro nivel. De que más internacionales si quieres te puedes aventar, güey. Ya tienes la clave del éxito, güey. Sí, güey. El ok y el jajaja. ¿Quién no sabe decir ok y quién no sabe decir jajaja, güey? Sí, mon. Aparte está bien pegajoso. O sea, tú lo has visto así como... Como, eh, güey, este es mi ganchito acá. Es mi... Pues... Mi voz que herramienta misteriosa. Pues... Sí, porque donde voy y hosteo en cualquier lado... Pues, el evento del ok, pues... Siempre es como que, a ver... Andan bien... Si están prendidos, o están conectados con la batalla, ok. Y ya vemos si la gente está acá, pero muchas veces sí... Sí, güey. Si he dicho que, ok, que nomás fue un güeydizo. Y por eso digo, ay, andan bien un pasado, andan bien locos y la... Y ahí la mueves. Sí, ahí tú. O sea, siempre... Siempre termina pegando, pues, a algún punto del evento. Sí, no, siempre, siempre. Qué elegante, güey. O sea, y... O sea, tú ves eso como... Como tú... Sabes, o sea, lo ves como... Lo que te puede hacer llegar más lejos. O cómo lo ves así, como una camaradeada acá. Pues... Pues sí, porque... Como estrategia acá. Pues como cuando el misio dice que ruido... O que el Sergio Fu dice... Vas a permitir eso. Como que cada quien tiene algo, pues... Sí, güey. Entonces yo tengo el ese, pues, el ok. Y a la gente, no sé, le gustó y... Se quedó. Ya es que el Estrada Ferreiro lo dijo en una ocasión. Sí, güey. ¿Cómo te fue en ese podcast, güey? En el... En el... En el... Ah, fue bien, güey. La neta hubo buena respuesta de la gente. Ah. ¿Cómo los conociste primero, güey? O sea, si lo ubicabas. Al Ricky lo conocí. Él me habló. Él habló por Insta una vez. Y me dijo que le gustó el rollo de las batallas. Que él era comediante. Me dijo, eh, yo soy comediante. O sea, yo lo ubicaba, pues, porque tengo otros compas que son comediantes. Pues nunca lo había hablado. Nunca habíamos tenido ni saludar. Él me dijo que me conoció en la universidad, güey. Cuando yo me vestí de quinceañera, güey. Ah, no. Cuando traía el rollo de los... Hubo una fiesta. De la primavera, güey. Una fiesta es casi la veo. Sí, un desfile en la primavera. No, no, no. Una fiesta que hacen para sacar feria en los... Los de los colegios, pues. Los... Esos... La escuela. Los güeyes esos de la sociedad alumnos, pues. Ah, no mames. Es que hacen fiestas acá en Antra. Y de que... Hubo un pedo, pues, ahí. Una revoltura acá. El rey, la rey. Yo estaba ahí nominado en los premios. Y yo traía un cagadero, pues, como siempre. Y ahí el morro me ubicó, pues. Y ya... Pues ya me ubicó. Después por la rapeada. Y él me habló, me dijo, que quería hacer unas batallas ahí en la Reynosa. Es un bar del Pancho. Pero esa madre no se logró. Hasta que me dijo, eh, güey. Que quisiera grabarte un podcast. Un smokehouse. Porque acá... Sí, mon. Porque, pues, yo antes fumaba machín, pues. Y entonces el concepto de ellos... Pues, smokehouse, pues. Es estar fumando. Sí, mon. Y de hecho, yo el día que dejé de fumar, güey. Que puse acá... Ah, o sea, ¿tiene rato este pedo? O sea, ¿qué te dijo? Guacha, no. O fue hace poco que dejaste. Yo tengo como un mes que dejé de fumar, pues. ¿Un mes? Ajá, que ya no fumo nada, 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 nada. Entonces yo como que estaba en el cafeíno con mi novia, güey. Y estaba acá. Y estaba grabando la historia así de una, güey. De una. ¿Saben qué pleba yo? Ya no voy a fumar. Bla, 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 bla. Subí como unas 10 historias de esa madre. Y pum. Y en eso me da el Ricky. Eh, güey. ¿Qué rollo? Hay que grabar un smokehouse. Pues yo le he hecho de los videos, pues. Y ya como a la hora vio los videos. Me dijo, no, hombre, güey. Qué pedo, güey. Y yo sé que mi cura es normal, pues. Sí, o sea, de hecho te iba a preguntar eso, güey. Nunca te ha sacado la vaina comediante, güey. Porque muchos comediantes se piensan acá de que, ah, soy el primo chistosito. No, una vez sí me jalé a hacer un... Un stand-up. Un monólogo. Un stand-up. Acá era como un open mic, pues. Sí, mon. Y yo no me escribí nada, pues. O sea, yo... Yo todas las cosas que hago y digo siempre son vivencias mías, pues. Y esa vez, o sea, como lo que platiqué en el smokehouse. Esa madre de los shots. De que la muela. De todas esas madres. Sí. Con cosas que yo he vivido, güey. De los datos de la basura, güey. Todo, güey. Esa madre, yo no sé. Yo nunca he escrito nada. Un chiste, algo. Un prepararme a algo, ¿no? Es, pues. Como dice la rola de Santa Fe Clan. Dice, es un freestyle, pues. O sea, la neta, güey. Todo, todo lo que es la vida. Para mí es improvisado, pues. Cualquiera, o sea, como tú ahorita el set que te hiciste aquí improvisado. Sí, así de que la pelada, güey. Que la gente, bueno, lo va a ver. Pero deshice la cabecera de la cama aquí. Hiciste un cagadero de la guerra y me van a correr aquí del guano. Pero se ve bien mamalón, ¿sí o no? No, está bien, está el putazo. Quedó al cien. Pero bueno, te subiste al open mic, güey. ¿Qué onda? ¿Qué dijiste, güey? O sea, ¿con qué rompiste el hielo? O ya ibas con raza. O sea, iba raza contigo. Llevé. Entonces, a mis compas, güey. El Kevin. Este verga siempre me va a acompañar a todos lados. Y otras camaradas. Y, pues, conté chistes míos. O sea, vivencias mías de igual cosas. Pero ya sabías qué. O sea, sabías qué. Sí, sí. O sea, ya sabías más o menos. O sea, ya tenía un... ¿Qué iba a decir? Pues, pero no cómo lo iba a decir. O sea, no de qué. Y sí, me dije. O sea, sí cerró la raza y me dijo que me dijo. Eh, güey, pues, prepárate cosas. Escribe algo. Me hicieron los otros comediantes. Ah, pues, no sé. Sí, no es tu método. No, no, no. Yo nada más lo hice para quitarme la malilla. Esa, pues, de que traía de cabeza y la armo. Y yo sé que sí la hubiera armado, güey, pero... Ah, no se armo. No, o sea, no que le continúe porque ya estaba en este rol de las batallas. Ah, ok. O sea, te subiste y ya no. Ajá, no. Pero te fue bien al día. Sí, dos veces. Fui dos veces a... No me acuerdo en qué lugares fuera. Y sí, güey, la raza sí agarra locura. No, ¿qué es lo que hace? Pedejo que no, güey. Yo sé que si agarra locura uno se da cuenta, pues, cuando no. Pero igual dije, pues, hay que darle chance a otros, güey. La humildad. Pero, o sea, se siente igual que lo que haces normalmente. Igualmente, o sea, cuando te subiste al lugar, te sentiste como que normal acá, natural, tranquilo. No, no dijiste a la verga, o sea, ahora tengo que hacer reír esta raza. No, no me sentí nervioso ni nada, güey. ¿Qué tan diferente sentiste cuando hosteas un evento, por ejemplo? Pues, es que ahí tú eres el... Ahí tú sí eres el centro de atención ahí, pues, de que tú eres el que tiene que hacer reír a la gente. Y en una batalla de freestyle, pues, a los buenos, pues, son los freestylers, pues, no el host. Sí, güey. Yo, por ejemplo, no trato de meterme tanto durante la batalla. Pues, a que ellos se partan su madre y yo no me lo estoy escuchando. O sea, dar el... Hasta ahí, pues, el tiempo. Y así, si es una rima muy pasada de verga, pues, sí, de que, ah, si grito, pues. Pero igual todo como un grito de que, ah, no me sale, pues, o sea, no... ¿Pero quisieras? No me gusta, güey. La neta, no me gusta. La neta estoy interrumpiendo, ah, gritando cosas. Traigo como que decir el neta, porque también digo mucho neta. O sea, cuando es una rima muy... Muy acá, pues, digo, neta. Si se escucha así, pues, pero no acá, pues. Y por eso ya cuando, al final, ya doy mi show, como quien dice, pues, de que, ah, pleba, ando muy apagado, si ahorita te dijo esto, cosas así, pues, ya, que empiezan a darse a la madre ellos. Y es el estilo de muchos, güey, la neta, muchos morros, oh, muchos hosts también hacen eso. Por ejemplo, el traficante de almas hace eso, casi no habla en las batallas. El cerco fue tampoco. Muy poquito. Pero tú lo ves como que si fuera a ensuciar lo que está sucediendo. O como esto, así de que, ¿por qué dices sí? ¿Por qué hay algunos no? Pues yo creo que es el estilo de cada quien, güey. Y la neta, o sea, es como tú luego desde un principio lo haces. Y ya si te gusta y si a ti te agrada hacerlo así y a los competidores les gusta, pues, ya te quedas. Pero a ti ver a alguien que se mete entre las batallas no te disgusta, pues. O dices tú, no, neta, pues. Pues hay unos que sí lo saben hacer bien, pues hay unos que no, que exageran mucho. Y la neta, digo, ah, vale, verga, o sea, está cagando la batalla, pues, por verse lo más. Ya, o sea, ya que se caen ellos, pues ya hablas tú, pues, o si me explico. Yo por eso sí lo hago yo.